Con documentos en mano del Registro Público de la Propiedad, José Antonio Mid, candidato de la Coalición Todos por México, presentó evidencias de que Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Coalición Juntos haremos historia, es dueño de dos departamentos en el sur de la Ciudad de México, por lo que exigió que se los entrer, como lo prometió en el debate presidencial. Dijo que serán donados a familias afectadas por el sismo del 19 de septiembre. Mid mandó un mensaje a López Obrador, mandarle el recado a Andrés Manuel de que me debe esos dos departamentos. Ahí decía con toda claridad, si aparecen a mi nombre los dono. Aquí están los dos a su nombre y yo espero con esto que podamos ayudar a dos familias damnificadas. José Antonio Mid presentó documentos que señalan que, en octubre de 2016, cuando López Obrador presentó su declaración patrimonial especificando que no tenía ninguna propiedad, en realidad él y su esposa, tenían tres propiedades, un departamento a nombre de Beatriz Gutiérrez Müller, ubicado en la calle Sur 53, número 134, el cual se vendió posteriormente a Julio Serer y Barra, un departamento que permanece a nombre de Andrés Manuel López Obrador, desde 2002, ubicado en Odontología, número 57, edificio B, departamento 302 del condominio Copilco, Universidad, y otro departamento a su nombre, en el mismo condominio, con el número 301. Meade desestimó los argumentos del equipo de campaña de López Obrador, que señalan que los departamentos están en juicio y por ello continúan a su nombre. También, indicó que no es justificación que diga que se los donó en vida a sus hijos. Aquí dice 23 de abril de 2018 y dice que el inmueble está a nombre de Andrés Manuel López Obrador, vamos a asumir que fuera cierto y que estuvieran a su nombre por algún juicio sucesorio, que no se hubiese resuelto aún, que en ese caso no podría él disponer ni para la venta ni para la donación de los departamentos, en cuyo caso de nuevo, habría mentido. Maede espera que López Obrador le entregue los departamentos en los próximos días, con información de Carolina Alto Laguirre, RMT.